1, 2, 3 ¿Tú sabes para el amor cómo se conquista un hombre o a una mujer? A ver, te voy a explicar Atención, damas Atención, caballeros ¿A una mujer sabes cómo la conquistas? Por el oído Todos nos lo creemos Así que el hombre promete Qué bonita que eres Eres la única mujer que he visto en mi vida Y todo es ¿No? Por acá Por aquí Ah, no Como el zorro Como el zorro con el queso Una fábula Que yo conté La voy a contar así chiquitito Para el que no me ha escuchado Dice que una vez El zorro Que vendría a ser el hombre Arriba estaba Un cuervo Un cuervo Que es la mujer Y el cuervo No tenga Ahora te da cuenta Que este es un queso ¿No? El cuervo comiendo Pues su queso ¿No? Y El zorro le dice Oh Qué hermoso Cuervo Me han contado Porque el zorro quería comerse el queso Pues ¿No? Que es la mujer Y me dice Me han contado Que cantas Muy bonito Y el cuervo Sí Cantas muy bonito Pero entonces Muéstrame Cómo cantas Y el cuervo ¡Tarán! Y se le cae el queso Y el otro Se lo comió más rápido Que Volando Y bueno Así son los hombres Convencen a la mujer Solamente con el oído Le hablan bonito Y nosotros Que somos románticas Todo lo creemos Ahora ¿Cómo es al revés? Atención Mujeres Al hombre ¿Sabes cómo lo conquistas? A ver Tengo acá un hombre Al frente ¿Ah? Los hombres No son Conquistables Ah Al hombre ¿Sabes por dónde Lo conquistas? Por los ojos Un escote Una minifalda ¡Uh! Se vuelven locos Ven un par de piernas Ven una mujer Muy sexy Y les encanta Ellos se quedan Pero así Enamoradísimos Cuando ven a una mujer ¿No? Muy elegante Muy sexy Muy exótica Eso Les encanta Entonces es un pequeño tip Para que sepas Que si quieres atraer Si tú eres mujer Atraer a un hombre Escote ¿Cuánto durará? Eso depende de ti Y un hombre Y un hombre Que hable mucho A una mujer Igual ¿Cuánto durará? Mientras que ella le crea Ahora Te cuento una pequeña anécdota Yo vi un informe En la televisión Que decían ¿Qué pasa? Tú pones 10 hombres En un parque ¿No? Y una mujer muy exótica Muy linda Todo Directamente le dice Quiero hacer el amor contigo A ver Meditemos ¿Cuántos hombres Crees que dijeron Sí A esa mujer? A ver Acá hay un hombre ¿Cuántos hombres dijeron? La mayoría Eso queda para el final Y ponen igual 10 mujeres en un parque Y un hombre Pues así guapísimo ¿No? Muy atractivo Y les dice A la chica Te quiero hacer el amor Ahora ¿Cuántas mujeres aceptaron? ¿Mmm? Muy bien Entonces ¿Cuál fue el resultado? De 10 hombres Que le dijeron A una mujer Te quiero hacer el amor ¿Mmm? Perdón Al revés De una mujer Les dijo Te quiero hacer el amor A 10 hombres ¿Sabes cuántos aceptaron? Nueve ¿Y sabes por qué no aceptó el otro? Todo el mundo dice Ah porque era gay No, no Porque se iba a casar Tú sabes No hay covita nueva Entonces Todos aceptaron Todo De 10 aceptaron nueve Y el otro no aceptó Porque estaba a punto de casarse Y de las mujeres De las 10 mujeres Que estaban en el parque Y el chico guapísimo Que les dijo Para hacer el amor Ya En el mismo momento Solamente aceptó Una ¿Quién es más fiel? Ese es el resultado De las estadísticas ¿Mmm? Las estadísticas Tienen muchas razones Saben lo que dicen Entonces Más o menos ya sabes Cómo reacciona El ser humano En los temas Del amor ¿Y dónde viven Los hombres más fieles? Existen Existen Los hombres más fieles Del mundo Viven en Dinamarca Así que chicas A buscar Daneses Aún fíjense